Así quedó la parte frontal de este vehículo particular de placa T2U458, luego que este taxi de placa T4N680 de la empresa Luis Albrecht impactara contra este. No, ya, yo no puedo ir a entrenar ya. Sí, felizmente, pero son cosas que a veces se dan. En la unidad con mayores daños se encontraba el conocido futbolista trujillano Erasmo Zubiaga, quien se dirigía en compañía de un amigo a uno de sus entrenamientos. El accidente se registró en la calle Guayaga 393, a media cuadra de la avenida del ejército. Felizmente, ninguno de los conductores resultó herido.